...de otro lado del estudio porque tenemos un tema interesante en el segmento medio. Así es, vamos con mi querido José Luis, que ha salido con el doctor para hablar acerca del túnel carpeano. Mi querido José Luis. Gracias, muy hablable. No le está haciendo aquí, amilito, que se mueva, que se ponga. Vamos a ver, qué gusto, mi querido doctor, volver a conversar acá con usted. Noticias de la mañana, aquí está el tromotólogo, el doctor Alejandro Balzán, que nos va a hablar precisamente del síndrome del túnel carpeano o del carpeo en este momento. Cuéntame, doctor, ¿de qué se trata o qué es el síndrome de este túnel? Primero hay que simplificar en qué consiste la patología, que es un proceso inflamatorio por una hiperpresión del nervio mediano a través del túnel del carpeo. Y es un buen romance, ¿qué viene haciendo, doctor? ¿Qué significa? Claro, por supuesto. El túnel del carpeo consiste en una estructura o un túnel anatómico por donde discurre el nervio mediano, que es uno de los nervios más importantes de la mano, le da sensibilidad al primero, segundo, tercer y mitad del cuarto dedo. Él pasa por un túnel donde está relacionado en sí con los tendones flexores de los cuatro dedos también. Entonces, ¿qué sucede? Que existe una hiperpresión y por ende una irritabilidad nerviosa y causa en sí una neuropatía compresiva distal. De hecho, el síndrome del túnel del carpeo está considerado la neuropatía compresiva más común del cuerpo o del ser humano. Es lo más normal que te puede pasar. Es lo más común de entre este tipo de patologías. Y por supuesto, lo más común que vemos son pacientes con sintomatologías de procesos inflamatorios, dolor en la mano, hormigueos, entumecimientos. Porque la gente a veces confunde que ese hormigueo dice, no es el corazón que me está doliendo, me va a dar un infarto y no sabe que precisamente puede ser por esto de acá. ¿Por qué se da, mi querido doctor, esto de acá? Mire, existen múltiples factores. Hay factores que pueden ser predisponentes como cuando hay problemas metabólicos, pacientes con artritis reumatoidea, muy común en pacientes que tienen también antecedentes traumáticos, en fracturas de muñeca o cirugías previas que hacen una, digamos, una adhesión ahí en esa zona, ¿no? Entonces puede condicionar a ese entrampamiento, que es la palabra correcta en realidad, ¿no? Y también muy relacionado hoy en día con las partes de los trabajos ocupacionales. ¿Con cuál, por ejemplo, doctor? Mire, por el hecho de que hay mucha repetitividad de movimiento. Ejemplo, las personas que trabajan mucho tiempo en el teclado. Todo el día están ahí, 12 horas, 15 horas. Exactamente. Y más hoy día con teletrabajo, que además los trabajos que tienen que hacer en la oficina, en la casa también hacen los trabajos. Y en la cama de casa, doctor. Por supuesto, se ve muy relacionado con las mujeres porque tienen que hacer sus trabajos, sus oficios del hogar, que son las que generalmente lo hacen. Y por supuesto, condiciona ese movimiento de microrepetitividad, que condiciona a que el ligamento que recubre por donde pasa el nervio mediano, este lo aprisiona porque se engrosa. O también existe un proceso donde los tendones, la sinovial, envuelve el nervio y por ende produce una sintomatología que es muy florida, ¿ok? Y puede manifestarse de diferentes formas y en cada paciente es totalmente distinto. Oiga, doctor, porque la gran mayoría ahora de las mujeres, de las amas, por ejemplo, están trabajando todo el día y van a su casa y siguen, pues no, tienen que cocinar, dicen, atender a los bebés. Y ves como ellos te dicen, mira, se me están cayendo cosas en las manos, voy a escribir algo y tengo que soltarlo porque se me entumece. Se me duele, me duele. Agarré a mi bebé y no pude porque me molestaba. Entonces, esto va condicionando ciertos factores que cuando van a la consulta, uno empieza, obviamente, el examen físico que es casi el 80% del diagnóstico, ¿no? Y le pregunta y ves que tienes procesos inflamatorios cervicales, dolor retracupular, hormigueos y parestesis en todo el trayecto de la mano y que condiciona su calidad de vida, por supuesto, ¿no? Se pone mal, dice, me voy a morir, se pone toda ansiosa. Exactamente. Lo primero que uno dice, me voy a morir, me voy a morir. ¿Qué hay que hacer, doctor, para combatir esto? Ya que tengo ya acá este síndrome, ¿qué es lo que debo hacer o qué es lo que no debo hacer? Claro, lo principal es, por supuesto, diagnosticarlo, ¿no? De acuerdo. Como le comenté, el examen físico, sí, asociado con un examen muy importante que se llama electromiografía de miembro superior, porque te determina, uno, severidad, el lugar que está localizado y asociado a esto también te dice el punto donde puede estar el atrapamiento, porque la sintomatoria es la misma donde sea. De acuerdo. Menos mal que el 90% de los casos sucede a nivel distal, a nivel del túnel del carpo y que puede estar asociado de otros síndromes, con otros atrapamientos nerviosos. Más todavía. Más todavía, entonces intensifica el problema, entonces es muy importante tener este estudio. Como medidas de tratamiento, por supuesto, ya al tener una clasificación y un grado de severidad, sabemos que existen tratamientos para casos muy leves como la terapia física, como mejorar la ergonomía del trabajo. No sé si ven que, por ejemplo, cuando usan el mouse, hay un mouse pad que tiene como un almohadillaje. Sí. Eso ayuda también para que disminuya, o sea, un factor menos predisponente al desarrollo de la patología. O sea, tratar de evitar un poco. Tratar de evitar un poco o disminuir el proceso inflamatorio que se causa alrededor del nervio que lo irrita. Y, por ejemplo, si estás todo el día en la máquina, ya dejar... Por supuesto, hacer pausas laborales para tratar de evitar eso un poco. ¿Y algún movimiento en especial que se pueda hacer un tratamiento? Mira, sí, sí. ¿Hay algunos que cogen una de esas pelotitas, esa de goma? ¿Es o no es perjudicial? Ciertamente eso es como un tabú hoy día, ¿ok? Si puedo utilizar la pelotita o no, porque si tengo un engrosamiento y hago movilidad, engroso más. Claro, por supuesto. ¿Ok? Entonces, eso difiere mucho del punto en que se encuentra la patología. Claro, y hay casos que son muy severos, donde hay atrofia muscular, severa, pacientes que tienen ya años con esto. Y, por supuesto, hay que hacer procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos para liberar la presión que tiene el nervio. Porque el nervio, la sintomatología de gritos es, libérenme. ¿Qué puede pasar si yo dejo nomás, dejo? Porque dice, yo soy macha, yo soy valiente, yo me aguanto y dejo y dejo, cojo a mi hijo, me duele, pero yo sigo, sigo, sigo. ¿Qué puede derivar? Esto va a seguir progresando, de hecho, cuando se instaura y llega en eventos de moderados a severos, esto sigue progresando y no hay vuelta atrás. ¿Ok? Entonces, hay que hacer un tratamiento para sencillamente liberar el nervio y que, de por sí, todas las sintomatologías regresan como si nada. Muy bien, mi querido doctor, pero ahí, tal cual, muchísimas gracias, bien explicadito para todos ustedes. Y hay que cuidarse y, obviamente, prevenir aquello. Las puertas están abiertas de noticias. Muchas gracias.